Seguimos adelante en la tarde y en la radio. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cansaillo? No, cansado no, animado. Aprovechando. Vamos a dejarlo ahí, que queda mejor, ¿no? Aprovechando que hemos estado en clase en Lepe hasta ayer. Es verdad que hoy es sábado. Que en Lepe tenemos clase, pero aquí estamos de feria, pero aquí no estamos de fiesta. ¿Le da por trabajar de luna a viernes? Es lo que hay. Bueno, ¿cómo te lo pasa esta noche? Bien, tenso un poquillo y nervioso, pero bueno, por las circunstancias. Que no lo parecía, ¿eh? Bueno, de fuera me imagino que no, pero dentro sí que se pasa de otra manera. No se nota, ¿verdad? Bueno, la responsabilidad que tienes. Eso dicen, eso dicen. Yo lo noto perfectamente, pero bueno. Bueno, ¿qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo ahora, aparte de estudiar, que ya no lo has contado? Bueno, pues poca cosa, tocar por aquí, por los alrededores y demás. Siguen saliendo cosillas, bolillos y demás. Y estamos ahí, pues, tocando y cantando cuando nos dejan. Y aprendiendo, como siempre me comentas, ¿no? También, también. También me parece mentira, pero tú dices que sí, que sigues aprendiendo. No digas palabrotas, que estamos en la radio. Jo, 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 va, jo, va. No, sí, a ver, yo soy un mindundi y no... Y si no, no aspiro a aprender y a mejorar, apaga. Y vámonos, como dice, ¿no? Vámonos. Ahora de momento me estás diciendo que, bueno, los bolitos de verano, que le quedan, pues, cuatro días a los bolos de verano ya, porque estamos en octubre. En realidad, han terminado ya. Claro. Ya han terminado. Lo que pasa es que han salido último... Sí, de último momento. Pues han salido tres o cuatro ahora de rebote. Sí. Pero que ya hemos parado, terminamos a principio de septiembre, a mediados, y ya, pues, yo también quería parar un poquito y decir, vamos a descansar, que hemos estado haciendo todo el verano... ¿Te gusta hacer las cosas pausadas, muy pensadas, verdad? Eh... Más que pausadas, no me gusta repetir lo mismo siempre, durante mucho tiempo. Claro. Entonces, han sido tres meses prácticamente de repetir todas las semanas, un par de veces, distintos sitios, pero al final te preparas lo mismo y lo sueltas, pues, en distintos lugares. En un momento determinado, te pones a crear. Es como... Lo dejaste ahí, ¿no? La parte creativa ahora mismo está un poco... ¿Dónde la has dejado? A ver. Está en casa, está en el estudio preparada, pero... ¿No quiere decir que no vayas a hacer más cosas? No, 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 para nada. De hecho, la idea es hacer contenido nuevo y empezar a componer más que hacer versiones y... ¿Crear tu propio repertorio? Claro, y empezar a mover, pues, contenido propio. Sí. Que está muy bien cantar canciones de otros y canciones conocidas que todo el mundo conoce y que suenan en la radio, pero también uno quiere, pues... Expresar lo suyo, ¿no? En definitiva, cuando se tiene un arte, sea cual sea, lo que quieres expresar lo que llevas dentro. Más, vamos a ver, más cosas que te quería yo preguntar. ¿Has tenido la oportunidad en estos años, en este tiempo, de tocar solo con tu guitarra, o de cantar solo con tu guitarra, de cantar en un karaoke, de cantar con una banda, de cantar acapella? ¿Qué diferencia...? De cantar con otra persona, con instrumentos. También. Con Alba. Exactamente, con Alba, en acústico, perdona, que se me iba tirando orejas. No, 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 no. Eh... ¿Dónde te encuentras más a gusto? ¿O qué extraes de cada uno de los momentos? La verdad es que donde más a gusto me he encontrado ha sido con Alba. Sí. Pero porque sale todo fácil... Fluye, ¿no? Como dices. Fluye, fluye, fluye. La energía fluye, ella es una maravilla, tocando y cantando, y acompaña de una manera... Yo creo que... Como un complemento, ¿no? Hay un... con penetración buena entre los dos, y yo creo que con Alba es con quien más cómodo he estado. Bueno, después solo con guitarra... Claro. También ya tiene uno lo suyo. Más íntimo, ¿no? Más tuyo. Y aparte está resguardado con la guitarra, que no, por ejemplo... Te esconde detrás de ella. Claro, sí. Y no es como cantar con banda o con voces o con acapella. Con guitarra, ¿eh? Que aunque es en grupo, no tienes... o sí que lo tienes, pero no tanto como detrás... Que es una responsabilidad, ¿eh? Del instrumento. Bueno, yo por la parte que... el poquito que conozco que puede ser acapella es que fallas tú y puedes fastidiar al grupo y... Bueno, sí, pero por norma general... No fallamos, somos muy buenos. Con acapella no fallamos. No, porque somos muy buenos, pero bueno. Somos buenos, así que no... Que no nos escuche, Pepe. Si no diría siempre, mejor hable. Bueno. Sí, es verdad. Javi, que nosotros te hemos traído aquí esta tarde porque no queremos que te olvides de la radio. Queremos que... No me he olvidado ni este verano ni el anterior. Ni el anterior, la verdad es que no. Cada vez que te hemos llamado y para lo que te hayamos llamado siempre has estado ahí. Pero queremos que tengas ese... un recuerdo que lo ponga... Aparte te lo hemos hecho a dúo con Raquel, ya que este año has venido... Con Raquel, con voces. Exactamente, has venido con Raquel. Y que... y que bueno, que siga viniendo, porfa. Ya sabéis que me tenéis que pegar una llama perdida y vengo. Vale. Prometido, ¿eh? Prometido. Javi, ¿dónde vas ahora? Pues... a beber. A beber y a comer, que es lo que se hace en feria. A beber y a comer. Y a comer sano, una lechuguita, ¿verdad? Claro. ¿A que sí? Sí. Aprovechar la feria, que es lo que hacemos en estos tiempos. Y a bailar y a pasarlo bien con los amigos, ¿no? Yo a bailar. No, no te he visto yo tampoco bailando. No, no es que soy... Es verdad, eso es lo que te exige todo el mundo. Muévete un poquito más, muévete un poquito más. Pues no. A mí al contrario, muévete un poquito menos, muévete un poquito menos. En fin, a disfrutar de la feria. Además, de verdad. A pasarlo con los amigos y a echar el rotito. Pues pásatelo muy bien. Muchas gracias. Que te salgan muchísimos bolos, que tengas muchísima suerte. Hacemos los dedos para que salgan. Y el miércoles nos vemos. ¿El miércoles? ¿Qué apela? A las 8 de la tarde, recuérdalo. Cierto, cierto. ¿Vale? Es verdad. Hasta el miércoles. Muchas gracias, María.